Hola, 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 hola ¿Cómo están? Bienvenidos, tengo otro sábado No sé qué más decirles Es como, no me acuerdo, como que se me olvida lo que tenía que hacer Pero bueno, ya me acordé Hoy día voy a hacer algo que lleva mucho, mucho, mucho tiempo esperando Voy a hacer la bañera de slime Me voy a llenar con slime real Y además, está como en un nivel En un nivel más alto, más pro Porque mis amigos de Elmer's me enviaron unas cosas para decorar la bañera Y además vamos a hacer un slime real Con pegamento, activador Les voy a mostrar primero las cosas que me enviaron de Elmer's Aunque ya se las mostré en mi Instagram Y si no me siguen en Instagram ¿Por qué no me siguen en Instagram? Vayan a seguirme en Instagram Les voy a mostrar de nuevo estas cosas para los que no lo vieron en mi Instagram Así que voy a ir a buscar las cosas que me enviaron de Elmer's Primero me enviaron esta cortina para la bañera Muy cool, por favor, véanlas Que todavía no la han visto en mi Instagram Está por eso, ¿no? ¡Tarán! Véanla Dice Slime Afta y Elmer's Y viene con... Miren, esa es mi cara Esa de acá, no sé si la ven Soy yo También viene con mis diseños Y unos diseños de Elmer's Cool stuff inside Está muy cool, ¿no? También me enviaron estas cosas para colgarlo No sé cómo la voy a colgar No lo veo eso Y me enviaron muchas como pegatinas Como stickers gigantes Y son demasiados como para pegar en las paredes O abajo de la bañera Esta dice... No, imagina con Elmer's Ahí viene como la pegatina También viene este que dice Elmer's Goo Otra que dice Elmer's Y que dice alto en glitter Este dice Elmer's en gigante Por ejemplo, viene en mi cara Para pegar en la bañera Vean, también viene este Que soy yo haciendo slime Dice Slime Afta Y bueno, vienen en verdad demasiadas pegatinas Así que primero vamos a alistar la bañera Le vamos a poner la... Siempre se me olvida el nombre La cortina Las pegatinas Y la vamos a dejar bien bonita Para recién empezar a hacer el slime Supongo que ustedes me van a acompañar en eso Y si no quieren verlo Adelante en el video Pero acompáñenme mejor Hola, hola Bienvenidos a el baño Como saben Acá en el taller Claramente no se baña nadie Este baño no lo usa nadie Jamás Así que Figuraba yo hace 10 minutos En modo limpieza de este lugar Porque no sé Estaba sucia Estaba con polvo O qué sé yo Ahora voy a pegar Las pegatinas que les acabo de mostrar De Elmer's me había mandado Como un diseño De cómo las tenía que pegar Como que la forma de esto es distinto Y es como No sé Como que en su bañera Se veían muchos stickers Y no alcanzan todos los stickers Porque los stickers son muy grandes Entonces Me dijeron que Los pegaran de cualquier forma Y que algunos también Los podía pegar como por acá Así que Según yo Se va a ver bien bonito Si es que los pego por acá Primero voy a poner los stickers Después voy a poner la cortina En la foto que me enviaron de Elmer's Tenía como este logo de Elmer's Puesto como en el medio Así que lo voy a hacer así Y voy a poner el logo de Elmer's En el medio ¿Cómo sé yo si está derecho? A ver Voy a quedar ahí No tengo que hacer más por acá Ahí sí Perfecto Y ahora Se saca esto Lo de arriba Supongo Uy se ve muy cool Míguemelo Se ve excelente ¿Ves este? No, no Voy a poner este Dice Imagina con Elmer's Este Ahí al lado Se ve muy bonito Soy fan Tendré que seguir exactamente el orden O simplemente puedo pegarlos Es que según yo Este igual quedaría cool Como acá Y al lado poner un logo de Elmer's ¿Qué opinan ustedes? Ahora le pongo este ¿Abajo? ¿O al lado? ¿Abajo o al lado? ¿Qué piensas? Miren Miren Qué bonito Qué bonito Me gusta este Pero lo pondría como aquí Me gusta también el que dice Algo en glitter Voy a poner este Ay, qué bonito Uy, creo que le había puesto Este Ahí, ¿no? Porque este está repetido A ver si lo puedo sacar Me arrepentí Este lo voy a poner después Voy a poner este Ahí Me quedo mal No puedo Me quedo mal Me quedo mal Y ahora voy a pegar más Por este lado Veo Un Elmer Doce Elmer Trece Elmer Cuatro Elmer Yo creo que Si la Sofía Desde el 2017 Cuando empezó a hacer el slime Viera que estoy Como en un taller Con una bañera Llena de logos De Elmer's A punto de hacer un slime En la bañera Probablemente Se desmayaría No sé En realidad Me gustaría como Volver al pasado Y ver a la Sofía Del pasado Y decirle como Mira Esto está pasando Como en el 2021 No sé Sería muy cool A ver Todos estos Ya se acabaron Y me quedan Estos Yo creo que voy a poner Esta Sofía por ahí Voy a poner Como algo por acá Lo voy a poner Por el lado tuyo A ver si se parece Que ya tiene como El pelo más largo Y el último El último Queda muy lindo Por favor aprecienlo Está precioso El más bonito que he visto Este mes Ok llegó el momento Aquí nos encontramos No sé En el momento En el momento De poner la cortina Finalmente No puedo creer que En todo el tiempo Que llevo como En el taller Nunca me dio el tiempo De ponerme cortina En este baño Pero en realidad Nunca lo uso Entonces Entonces como que Por eso nunca lo pensé Como que nunca se me pasó Por la cabeza Ay esto se da vuelta Genial Genial 2000 años más tarde Wow Quedó puesto Es increíble Es realmente Increíble De hecho Miren Podría ser como Un fondo Creo que Este taller Es el mejor taller del mundo Creo que no lo mostré Pero vean Hay una alfombra De arcoiris Muy bueno Y después tú abres esto Y ¡Tarán! Igual nunca No habéis Jamás se va a bañar acá Pero bueno Está genial Soy fan Así que Yo creo que Mañana Ya voy a comenzar Con todo esto De el slime Pero miren Soy Lord Snow Feliz de la Tierra Ojalá los pudiera invitar Algún día tienen que venir Voila ¿Qué tal? He vuelto Y hoy día Vamos a empezar Con esto Por fin Así que empecemos rápido Porque ya Está saliendo el sol Así que es momento Por fin Ha llegado El gran día El día que nos hemos esperado De hecho Han sido muchos meses Desde que supuestamente Iba a ser esto Pero bueno Ya por fin Hoy día llegó el día Y miren De Elmers Me enviaron Estas cajas Que vienen acá Con más galones Y líquido mágico Que es como el activador De Elmers Y eso Me enviaron muchos galones Y esas cosas Así que También voy a tomar Algunos de mis galones De aquí Porque me da la lata Abrir las cajas Y bueno Después cuando me falten Galones Voy a abrir las cajas Pero eso lo voy a dejar Para después Así que primero Voy a sacar Galones de aquí Y los voy a empezar A llevar A bañero Tres Cuatro Cinco Seis Ok Tengo ocho aquí Y tengo este Que está como a medias Por mientras Voy a empezar Poniendo esos Y después Voy a abrir Los otros Que me enviaron De Elmers Oigan En sí Ya son bastantes Y sí Los voy a hacer transparentes Porque la señora De Elmers Dijo que se vería Más bonito En transparente Así que Lo haremos transparente Sigo impresionada Por lo bonita Que se ve Sí o no Díguenmelo Quedó muy linda Porque ahí ven bien No sé cómo poner la cámara Ven bien, ¿no? Genial Ahora voy a comenzar Poniendo el pegamento Siento que me voy a demorar Años haciendo esto No he probado Pero bueno Por algo así empieza Miren qué bonito eso Y a las una A las dos Y a las tres No le he puesto el tapón Se va a escapar Todo el pegamento Vamos a ver ¿Dónde está el tapón? Ah, acá está Acá está Acá está Ok, ahora sí Con tapón Ahora sí Genial El primer Pegamento Uy, se siente muy raro Hacer esto Uy, sí es harto Un galón Yo pensé que Un galón iba a ser menos Un galón Listo Y ya me ensucié la mano Ahora voy a abrir otro Ok, ya van dos Se ve muy cool ¿Creen que me vaya a ensuciar mi ropa hoy? Eso, tiglín Eso, tiglín Uy, qué raro se siente estar haciendo esto Este es el Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis ¿Broma que ya llevo seis? ¿En qué momento? Y este es el último En realidad no es el último Tengo como mil galones más Pero me refiero a que era el último Que tenía puesto ahí El último que traje a este baño Y nueve No sé si es el nueve Supongo que sí Y ya vamos como casi a la mitad Así que supongo que con unos doce Como quince Quizás se llene Voy a primero Hacer esta mitad Para no cansarme Y no morir hoy día Porque me quedan muchos años de vida Y después cuando esté listo Todo esto Voy a agregar más galones por arriba Y voy a mezclarlo Y hacerlo de arriba ¿Me entienden? Creo que no se entiende Pero en mi cabeza Va muy bien mi idea Así que Solo confío en mí Que esto va a funcionar muy bien Así que Voy a poner la activadora Esto Voy a hacerlo Y después vemos Qué pasa después Ok, vean Son las 7.55 Casi las 8 Y ya me está dando hambre Y me iré a mi casita A comer algo Pero Me emociona más hacer esto Así que Primero me voy a Atar Amarrar No sé qué El pelo Porque no quiero Que mi pelo quede lleno de slime Me voy a hacer un tomate Cuando digo tomate En mis historias de Instagram Muchos no entienden Lo que es un tomate No sé cómo lo dicen En otros países Como cebolla Como chongo También he visto Con lo que dicen Pero acá en Chile Les dicen Tomate Para mí suena tan normal Pero yo cuando escucho Como las palabras Que dicen en otros países Se me escucha tan raro Así que probablemente Ustedes igual Escuchen muy raro Que yo les diga Tomate a esto Bueno, así que Vamos con esto Momento Del activador Líquido mágico O como sea Que le digan Esta cosa Vean También traje Esta espátula Que la estaba usando recién Por eso que me la han traducido Pero bueno Ustedes saben Que yo soy una desordenada Oh Se siente muy cool Definitivamente Esto va a ser Lo más cansador Que voy a hacer Como en todo el mes O en todo el año Como Yo no No suelo hacer Como los slimes A mano Cuando son muy grandes Porque cansa mucho Tu mano queda como Muerta Literalmente muerta Este slime Es mucho más grande Que todo lo que he hecho En mi vida A mano Normalmente cuando hago Mucho slime Lo hago en la máquina Mi brazo va a morir Mañana mi brazo No va a funcionar Haga sus apuestas ¿Cuánto tiempo Me voy a demorar En que se haga esto? Yo siento que voy a estar Como dos horas No es broma Y creo que voy a demorarme Mucho con la espátula ¿Qué opinan? ¿Debería hacerlo con las manos? Aunque esta mano Me la sucia Así que No tengo nada que perder Esto va a ser un desastre total Estoy segurísima Wow Fantástico No le mezclate Ya me cansé Me iría a dormir Máximo ¿Alguien sabe Donde puedo conseguir Una espátula enorme? Creo que necesito refuerzos No sé Ya estoy Agotada Miren Se hace una espuma Día 73 Sigo aquí Juro que ya Ni siento mi brazo Todo por ustedes Bien Sigue igual Que hace Una hora Hay que deshacer Los brumos Porque Si los brumos No se deshacen Después de Slain Queda duro Como piedra Y no quiero que quede mal Han pasado Como 84 años No es broma Llevo como 10 años Acá Y algo así se ve Está más blanco Porque lo he revuelto Tanto Que tiene muchas burbujas Y ahora le quedan Un poco de grumos Pero ya no tanto Por favor Necesito que alguien Me venga a ayudar De inmediato Estoy cansada Estoy cansada Estoy cansada Yo creo que En media hora más Vuelvo a aparecer Por acá Si es que no me voy Porque en una de esas Me voy a mi casita Ya saben A dormir En media hora más Les actualizo Que está pasando Ya ok Como les dije Ya pasó media hora Y siento que fueron Como dos minutos No es broma No se fue muy rápido Hace dos minutos Era media hora ¿Me entiendes? Y ya me voy a ir a mi casita A dormir Porque mañana tengo clases Voy a dejar hasta acá Y si todo sale Como espero Mañana tendría que volver Y terminarlo Ojalá Así que Así que nos vemos Mañana Ojalá ¿De qué te ríes? Quedé con toda la ropa sucia Vean Ahí tengo slime En los pantalones Tengo slime Por allá Por ahí Por ahí Llena de slime También En mis brazos Hola Día 2 Haciendo esto Ya es otro día He vuelto Y me voy a marrar el pelo Porque hoy día Vamos a continuar Con esto Y no quiero que Mi pelo quede lleno de slime Aunque ayer no murió mi pelo No quedó lleno de slime Pero mejor prevenir Oigan Vean cómo va esto Esperanza Esperanza A ver Esperanza Les voy a mostrar más de cerca Porque tiene burbujitas Quiero que vean esto por favor Algo así se ve la cosa Vean Tiene mucha burbujas arriba Uh No se pega Creo que es porque La capa de arriba Como que se secó Porque quedó toda la noche aquí Ok Si está pegajoso Pero en la parte de arriba Como que Había una pequeña capa Como seca Y por eso como que No se me pegaba Pero hay un pelo ¿Cómo puede ser? Que de ahí O sea Abajo está como más transparente Vean Se ve eso Aunque está muy pegajoso todavía Muy pegajoso Así que Yo creo que Hoy le voy a No se Como volver Poner más activador Y que se yo Ven como que Arriba hay una capa Una capa como seca Pero por abajo Está Derretido Vean esto Vean acá Esta parte está como Como seca Y quedó como una capa Como seca aquí Ok Voy a empezar con las dos manos Creo que le voy a echar más activador No traje el activador Ahora como me saco esto Tengo que ir a buscar los activadores No sale No puede ser No se ve Fea Ok Creo que Ahora sí Poder buscar más activador Muy bien Creo que ya está Haciéndose Vean Esto ya es un slime Y ya no se me pega Oh my god Finalmente Aunque solamente Esta parte Como que voy logrando algo Y esta parte De allá Como que todavía está Como pegajosa Pero esta parte ya Está progresando No Vean Como que todavía tiene como Como esta parte Que se pega Así que tengo que Terminar esto Y después comenzar con Esa parte Pero vean En esta parte Los bordes Igual tiene como Partes que están pegajosas Se me pegó Pero bueno Tiene que quedar como Homogéneo Así que Hay que mezclar Todas las partes Por ejemplo Estas partes Están como Secas Pero por abajo Por abajo Todo eso está derretido Es literalmente Es literalmente Pegamento Así que hay que mezclar Todo Juntar todo Y que quede muy Homogéneo Oigan Mi zapatilla está muy sucia Entonces eso Hay que dejar todo Muy homogéneo Y va a estar lista Como esta primera Parte Del slime Porque después ya tengo Que poner más galones Arriba Y que se llene esto Porque claramente No lo pienso dejar hasta ahí Tengo que llenarlo 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 Vuelvo en un rato más Cuando según yo Ya esté como todo Homogéneo Porque yo sé que no me quieren ver Todo este rato mezclando Porque es muy aburrido Así que Vuelvo en Media hora Cuando todo esto haya estado Tipo Esta parte es la única parte Que está como Homogénea Y no se pega Ni tampoco está muy dura Esta parte está genial Voy a mezclar todo Y vuelvo 10.000 años más tarde He vuelto Aquí estoy de nuevo Tengo mucho calor Como que es el mayor deporte Que he hecho en todo el mes Y hoy día me duelen mucho Los dedos Es que ayer No usaba mucho los dedos Simplemente estaba como Con la mano Así batiendo Pero hoy día Como esto está más Slime Tengo que ocupar más los dedos Y mis dedos están muertos Literalmente muertos Ya no Mis dedos están como Me quiero ver por favor Pero bueno Aquí estamos Ya llevo mucho avance Vean Creo que me quedó duro Pero esto ya está Hecho slime Esta parte todavía está como Pegajosa O en realidad está con la textura Perfecta Está con la textura deseada Pero como habían partes Que no estaban listas Yo le eché más activador ¿Se acuerdan? Hace un rato No hace un rato Hace como una hora Le eché más activador Y creo que fue mucho activador Porque esta parte Está dura Y les juro que Desde la última vez Que les mostré Que le eché activador No le he vuelto a echar Nada de activador Si por eso Yo siempre les digo Tienen que revolverlo Todo muy bien Y después poner más activador Porque si no Les queda duro Pero esto era tan grande Que no podía Simplemente mezclar todo Y por eso lo puse más activador Y ahora me quedó duro O sea, hay partes Que no están duras Por ejemplo Esto no está duro Pero por ejemplo Esto Si está duro Tengo que seguir Mezclando todo Hasta que quede muy homogéneo No sé cómo vaya a resultar esto Vean, tengo este Este tiene la textura perfecta Pero lo ocupo para limpiarme las manos Cuando quiero No sé Ver mi teléfono Y qué sé yo Vean, les quiero decir algo Hoy día Es viernes Bueno, la cosa es que Tengo que tener listo el video Si es hoy día Para poder subírselos El sábado ¿Me entienden? Entonces No puedo seguir grabando esto Yo creo que voy a tener que dejar Este video hasta acá Tengo que dejar el video hasta acá Porque no me alcanzan los días Además que falta El proceso de división Y todo eso Así que Nos vemos el siguiente sábado Yo creo Con la segunda parte Y el sábado El próximo sábado Sí o sí Tengo que llenar esto Se los prometo Porque no pienso hacer parte 3 No, gracias No, a lo mejor no se los prometo Porque no me gusta prometer, ¿ok? Te juro que estoy muy acalorada Muy acalorada He estado como una hora así Y amasándolo Y amasándolo Nos vemos Vamos, yo creo que me voy a quedar Como en media hora más acá Como mezclando todo Para que quede todo bien mezclado Y revuelto Y homogenio Y qué sé yo Y después me voy a ir a dormir Era obvio que me iba a demorar mucho Yo sabía que me iba a demorar mucho Haciendo esto Pero el problema es que Empecé con muy poco tiempo De anticipación A grabar este video Y no quiero dejarlo sin video Para el sábado Así que bueno Nos vemos Nos vemos el sábado O nos vemos en mis historias de Instagram O en mi TikTok Chaito Los amo Los amo Los amo Los amo